¡Ambusando del poder de ser secretario en la OEA, Luis Almagro, el arrastrado, amenaza a Venezuela. Este lacayo imperial se encuentra parcializado y es por eso que Diosdado lo ha llamado el arrastrado. En Venezuela está en curso dar otro golpe de Estado, por eso el cerco mediático y ese ataque continuado de la ultraderecha mundial que con todos sus aliados agreden a Venezuela, nos tienen amenazados. Hoy estamos sometidos a un bloqueo financiero y a una guerra económica para tumbar el gobierno. El gusano del Uribe pide tropas extranjeras para tumbar a Maduro e invadir a Venezuela. Ante esta arremetida de estas ratas imperiales, seguiremos resistiendo y seguiremos leales a la patria de Bolívar, a la patria de Hugo Chávez. Somos hijos de guerreros, aquí no se rinde nadie.